El Mercosur tiene claramente establecido un régimen de economía libre, el presidente de Venezuela, y tiene derecho a hacerlo, no me meto con lo que él hace con su país, va por el socialismo del siglo XXI, a mí me parece que es del siglo XIX, pero bueno, a él le parece que es del siglo XXI, déjelo, pero en todo caso no cumple con las reglas mínimas de Mercosur. Con lo cual, toda la política en Argentina suele ser una confusión. La reunión de Mar del Plata de presidentes, la presidenta adoptó una posición mucho más moderada, mucho más cercana a Brasil, muy distinto de lo que ocurrió en aquella triste cumbre del 2005. Y una semana después pedimos el ingreso, digo, son dos cosas que son contradictorias, se tienen que decidir, o hacemos una cosa o la otra. A ver, gobernar no es hacer discursos, con los discursos uno puede decir cualquier cosa, se puede contradecir, después viene la realidad. Y, como lo han probado algunos de estos cables que se han filtrado, de afuera a veces quieren saber, digo, ¿están acá o están acá? Muchas gracias, doctor Lavaña. Gracias. Vamos a... en el fondo del programa va a venir Elisa Carrió, pero entre medio va a venir una mesa a la cual le vamos a pasar esta última observación, doctor Lavaña. Porque yo me estaba acordando cuando usted hablaba, hay una famosa, no sé yo, una fábula, que es la del asno de Buridán. Buridán fue un filósofo que dijo que un día a un asno lo pusieron entre dos fardos de pasto exactamente iguales, idénticos. Y el asno dudó, iba para acá y decía, no, pero otro es mejor, y murió de hambre. Se puede ver. El asno de Buridán. Voy a preguntarle a las mesas que viene ahora, porque hay una indefinición, como usted dice. Hemos pasado, Kirchner equivocado, estaba definido, era equivocado y definido. Pero ahora hay síntomas para un lado y síntomas para el otro. Gracias. Y vamos a preguntarle a la mesa... Estamos en transición. Estamos en transición. Entonces nos va a decir la mesa, antes de la doctora Carrió, hacia dónde va, no quiero decir el asno, pero hacia dónde va el dilema que tenemos argentinos. Ya volvemos. Gracias. Gracias.